Hay una identidad con el pueblo de la inconformidad que tienen la gente que votó por el cambio, ¿verdad? Y ustedes saben que el movimiento social y popular, una parte de ellos, convocaron una huelga para el 28 de este mes. Hoy, Moca, Licea al Medio y Canca la Reina llaman para el día 28 de abril una paralización en esos municipios, cabecera de provincia de Espallá, de Santiago. Y usted se preguntará, ¿podría usted estar de acuerdo con una huelga convocada de manera tan temprana que pudiera parecer una huelga convocada con premura? Gente, pues déjenlo que lleguen al primer año. No le hagan huelga al pobre Abinader, que él está queriéndolo hacer bien. Es una huelga muy precipitada. Hay tantos problemas que de 20 años de robo, de 6 periodos de Balaguer, otro ladronazo y que debiera estar ardiendo en el infierno. Los 4 de un loco que nos gobernó llamado Hipólito. O sea, este país se lo ha pasado de ladrón en ladrón. Depredadores del área público. No se puede resolver en 8 meses. El problema es que aunque está cargado de buenas intenciones el presidente Luis Abinader, el círculo, lo que Peña Gómez llamó el anillo palaciego, lo absorbe. Fíjense cómo le está trabajando y un grupo de lambones comienza a hablar de reelección. A 8 meses tuvo que decir, yo estoy en empleo, en empleo, en empleo. Yo no estoy en eso. Eso no es un tema de agenda, de modificar los estatutos del PRM para estar hablando de reelección. Un pueblo que se lo está llevando del diablo, muerto de hambre, todavía en cuarentena, con toque de queda, quebrada el comercio. Todavía hay más de 200.000 desempleados producto de todas esas suspensiones. Y sabrá Dios cuánto mandaron para su casa ahora, porque hay una lluvia de cancelaciones en todos los niveles. Y usted dirá, no puede esa huelga. Bueno, pues les voy a decir algo. El único mecanismo que conocen las autoridades son las huelgas. Y aquí, en la provincia de Duarte, en el municipio Cabecera, San Francisco de Macorís, no tenemos autoridad. Y estamos igual o peor que cuando estaba el PLD. Estamos huérfanos. Y yo le he sacado su plato aparte al senador, porque es la única persona solidaria, que colabora, que está ahí, que vive gestionando, que fue el que se encargó de gestionar la circunvalación, que es el que se ha encargado de gestionar las vacunas, desde su despacho, de su oficina senatorial, lo está haciendo. O sea, una persona que usted le ve que hace presencia aquí, que va a los municipios, visita a la gente humilde. Pero después, usted decide aquí, gobernador, aquí no se tiene. Una gente que habla, da una entrevista un día, y que lo que le gusta es dar boche, porque parece que yo vaya aburrida, ¿no? Salió mal del ayuntamiento, parece. Con un síndico ausente, unos diputados que nadie los ve. Con funcionarios como Olmedo Cava, que dirige una entidad, que debiera, San Francisco de Macorís, tener una planta de tratamiento. Esa debió ser su meta. Que el sistema de acueducto, y qué es esto, viene de la Altagracia. Que el sistema de acueducto estuviera funcionando. Ustedes saben que solamente aquí hay una urbanización con alcantarillas. ¿Ustedes sabían eso? ¿Una sola? Aquí usted no me adivina cuál es. La urbanización piña. Ahora vi que anunciaron que era de alcantarillado. Las demás lo que usan son cosas, pozos sépticos y cosas de estas. Eso es algo vergonzoso. La tercera capital. Y eso da vergüenza, aquí hay escasez de agua. Por el recibito te llega. ¿Qué obra de importancia se ha hecho aquí? El mercado de aquí no sirve. Nosotros no tenemos una circunvalación. El sistema de carreteras que comunica no sirve. A faltar un pedacito. Pero la vergüenza. Todo lo que tiene que ver con nuestros caminos vecinales, con todos los proyectos de desarrollo, la carretera a Río San Juan, nada sirve. Porque no tenemos autoridad. Y una serie de promesas que hicieron y no las cumplen. Entonces, hay razones sobradas para hacer huelga. Hay razones sobradas, por lo menos en San Francisco de Macorís, para que se armen las protestas. Porque a estos grupos populares, el alcalde, el gobierno, le prometió un paquete de cosas cuando andaban en campaña. Por eso es que usted no puede creer en promesas de campaña. Las promesas de campaña son como las palabras que vienen del viento y se las lleva el viento. Y una cosa es con violín y otra es con guitarra. Una es cosa fuera del poderio hasta cuando usted está en la silla. Usted no ve que hay gente que lo visitaba a usted, te abrazaba, hermano, tú lo veías donde quiera. Irban a la barra del polo a tomarse un café, se sentaban a limpiar zapatos en el parque, después se desaparecen cuatro años y vuelven para la campaña. Y pendejos los que votan por ellos. Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿hay razones para hacer huelga? ¿Sí o no? La huelga está de tiempo. Yo solamente quise hacer el análisis porque no me voy a poner a favor de un grupo ni de otro. Yo siempre he apoyado las causas nobles de este pueblo. Pero yo creo que es una hora importante para que el pueblo tome las decisiones y el camino que le conviene. Y ustedes son los que tienen que decidir. ¿Usted está de acuerdo con la huelga para el 28 en todo el municipio que se va a extender porque la va a hacer también Moca, la va a hacer Licea y Almedio y Las Reinas? ¿Usted está de acuerdo? Bueno, vamos a ver lo que dice la gente. Vámonos con López Hermeísta primero. Buenas noches, dígame usted. Buenas noches. ¿Habilitarme esto aquí, señor director? Sí, buenas noches, hermano. Lo primero es que yo soy un teleespectador de tu programa y no me merezco ese bolso que tú me has dado. ¿Cuándo? Porque yo soy amigo tuyo y colega. No puedes tirarme que es de político. No puedes adelante, colega, tranquilo, porque lo que pasa es que tú eres el único defensor que tiene el PRM que saca la cara por el gobierno. Y ya me dijeron que, déjame, espérate, 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 déjame así de lo que haya ido. Me dijeron que tu nombramiento viene por ahí. Pero dime, adelante, un poquito. Es que el momento procesal, por lo que está pasando en nuestro país, por una pandemia, problema económico, creo que no es el momento para una huelga. Mira, yo soy de los que siempre estoy de mano con la protesta. Porque creo que nada se consigue si no es a través de la protesta. Pero creo que este no es el mejor momento, Pitágoras. Y mira, sin apasionarme, no es porque soy del PRM, pero creo que en un momento de pandemia, los grupos populares deben pensar primero como ciudadanos. Y después como comunitarios. Pase buena noche, hermano. Muy bien. Él dice algo que es lógico. El gobierno está comenzando. Hay que dejarlo que se desarrolle. Estamos en pandemia. Estamos en crisis. Estamos con problemas económicos. Y una huelga va a atrasarnos más. Cerrar el comercio implica un día los que viven de los chiriperos, los que viven del volante, los choferes, los que viven de los negocios, que apenas ni siquiera se han recuperado porque todavía están en toque de queda. Todavía hay que respetar horarios. Esa cuestión. Y él ahí en eso tiene la razón. Pero entonces, el otro lado es, y las promesas incumplidas. Este pueblo, ¿cuándo le van a cumplir algo de lo que le prometieron en campaña? Va a pasar lo mismo con el PRM. Pero yo se voy a dejar que lo decidan eso ustedes si están de acuerdo con esa huelga del 28. Lo cierto es que si...